La historia comienza con el Thor más roto del multiverso, el que vio a Asgard arder, vio como Midgar se profanaba y no pudo evitarlo, ya que es un Thor que no puede levantar su martillo. A través de los años Thor trató de escapar de su martillo, porque el martillo no se movió del suelo, cuando Thor más lo necesitaba. Desde entonces Thor perdió toda fe, incluso en este último fallo, ya que sin importar donde fuera, Mjolnir lo siguió, esto como un recordatorio constante de lo indigno que era. Thor, cansado y enojado, comenzó a golpear su martillo. Aquí aparece el guardián de Kunlun, quien le dice, golpeas con rabia, no con enfoque, aunque tal vez ese es tu objetivo. Thor pregunta quién diablos es, a lo que el tipo azul responde que es el guardián de Kunlun. Y conocedor de sus antiguos secretos, el guardián lleva a Thor a través de un portal hacia la ciudad de Kunlun. Cuando llegan, el guardián cuenta la historia de cómo lucharon contra los invasores de Kunlun, pero sus ejércitos, al igual que Iron First, cayeron. Y le revela a Thor que sus atacantes no lograron destruir una cosa, el dragón durmiente llamado Jolan, que ahora está debilitado, pero vivo, escondido detrás de una gigantesca puerta. Luego le dice a Thor que tal vez sus manos no estaban destinadas y hechas para levantar un martillo, y le indica que golpee a Mjolnir. Ya que su entrenamiento como Iron First acaba de comenzar, el entrenamiento de Thor comienza, este golpea a Mjolnir hasta que sangre sus puños, día tras día. Después de 30 días y noches de golpear el martillo, los puños de Thor se volvieron fuertes como martillo. Thor enfocó su furia por otros 30 días y Mjolnir comenzó a temblar, a crujir con cada golpe, como si el martillo gimiera, hasta que el mismo martillo, al parecer, con miedo, esquiva los golpes de Thor. Esto deleitó a Thor y lo alentó a golpearlo aún más fuerte. Pero luego sucede algo impactante, el martillo comienza a luchar contra Thor, pero no es rival para el nuevo Thor y sus puños de hierro. Después de golpear su martillo, el guardián le dice que ahora puede reclamar el martillo, pero Thor se niega, y de la nada el guardián golpea al Asgardiano, enviándolo a volar. Esto hace pensar a Thor y contempla que el guardián es el desafío final. Pero Thor solo necesitó de un golpe para enviar lejos al guardián. Este último le dice que nunca nadie lo había golpeado tan fuerte como Thor lo hizo. Posteriormente ambos se dirigen hacia donde se encuentra el gigantesco dragón, reposando, ya muerto. Y así Thor se convirtió en el dios de los puños y está listo para enfrentarse a la batalla contra el mal. También deja en claro a Mjolnir que lo puede acompañar en su viaje, pero le indica que no se interponga en su camino. No.